¡Fish! 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 ¡Hola, pequeños Spice! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Kulel, superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, tenemos primeras declaraciones nuevas, no primeras no, nuevas declaraciones de Chesnik, que ya ha empezado a entrenar con el grupo y que reconoce que va a necesitar un tiempito para ponerse en forma. Se intuye que podría ser para finales de este mes, es decir, 3-4 semanas para ponerse en forma y poder competir con Iñaki Peña por la titularidad. Pero ha hecho unas declaraciones que creo que merece la pena comentarlas, especialmente porque yo aquí hice un vídeo donde se filtró, se dijo que había habido una llamada entre Lewandowski y Chesnick, donde Chesnick le había dicho a Lewandowski que él no venía al Barça para ser portero suplente. Algunos interpretaron, y yo también lo hice, que si la interpretación era, no voy si no me garantizan la titularidad, entonces mejor que no viniera, no hacía falta que venga. Si la interpretación era, que sepas que si yo voy, voy a sacar a Iñaki Peña de la portería porque soy mejor, y lo voy a demostrar, y simplemente era como una declaración de intenciones, que sepas que no voy a ser suplente. No que quiero que me lo garanticen, no, no, que ya me lo gano yo, pero que sepas que va a ser así, que me lo voy a ganar, básicamente. Que creo que esta es la interpretación correcta a tenor de lo que ha dicho el jugador hoy, una vez que ya ha saltado al césped y ha empezado a entrenar. El jugador ya ha reconocido que se tiene que poner en forma, que tiene que, no es tanto una forma física, sino es una forma general en cuanto a la mentalidad. Pensar que este es un tío que en agosto decide que el fútbol se ha acabado, cuando está en una edad todavía en plenas facultades y en plenitud para seguir jugando, por algún motivo, a pesar de que físicamente y seguramente mentalmente estaba perfecto, decide, oye, quiero estar con mi familia, esto de estar para arriba para abajo viajando con mi club, y luego en el vestuario, y luego teniendo que ir con la selección, y luego no sé qué, que podría haberse bajado de la selección, por ejemplo. Pero bueno, entendéis, un poco todo el trajín de ser un futbolista de élite, el chaval dice, oye tú, se acabó, y entonces apaga un interruptor que llevaba encendido desde que el chaval tiene 14 años posiblemente, que es el interruptor competitivo para ser jugador de la élite, que es un interruptor que evidentemente produce un drenaje físico y mental brutal, y que cuando los jugadores, y si no fijaros en muchos de ellos, cuando se retiran, a los pocos años están todos súper deteriorados, están medio gordotes, claro, porque han llevado una vida tan exigente en lo físico, tan exigente en lo profesional, que en cuanto ven que pueden relajarse, se relajan, se relajan y dicen, ya está, yo ya no estoy para estar en forma, ya, o sea, he estado en la recontraforma de mi vida durante tantos años, y ahora estoy para disfrutar de, y no me da la gana estar corriendo, haciendo flexiones, no sé qué, porque además estos tíos seguramente no saben hacerlo a medias, o sea, están tan acostumbrados a entrenar duro, que o entrenan duro, o seguramente se aburren, o sea, o van a tope, a por todas, o mejor ni entrenan, porque no sabrán estar en un punto intermedio. Bueno, Czesnik ha declarado, además de lo que os voy a comentar ahora de la portería, que creo que es importante, ha declarado que él, venir al Barça es como un sueño, y que era imposible, imposible no venir al Barça, o sea, que si el Barça le llamaba, él ha dicho, esto estaba escrito en las estrellas, estaba escrito en algún lado, que yo tenía que pasar por este club, y el tío pues está como diciendo, es que es imposible no aceptar una propuesta del Barça. Esto, también os lo comenté en un vídeo anterior, que también había dicho algo parecido, y esto es importante recalcarlo, porque implica que el Barça, a nivel marca, que esperemos no perdamos esto, por estos años tan malos que hemos tenido, porque Czesnik ya es mayor, y Czesnik, claro, ha vivido la época dorada del Barça, claro, para muchos jugadores, el Barça era lo máximo, lo más, era el Nova más, era el equipo de Messi, el equipo de Guardiola, el equipo este indestructible, que jugaba como nadie, que daba un placer verlo brutal, y hay muchos jugadores, por ejemplo, el extremo derecho del Lille, el otro día también se declaró fanático del Barça, y dijo que su sueño era jugar con el Barça, claro, hay muchos jugadores, igual que también hay muchos jugadores que son fanáticos del Real Madrid, pero hay muchos jugadores que, gracias a la marca Barça, el Barça podría acceder a ellos, porque para ellos es un sueño, Wundogan, es uno de ellos, por ejemplo, el Kun Agüero, cuando vino también, claro, son jugadores que dicen, hostia, me la juego y voy al Barça, me la juego y voy a ver qué pasa, porque el Barça es el Barça, para ellos, bueno, pues es un club, bueno, pues como lo es para mí, evidentemente, a mí mañana me llama el Barça y yo voy a cuatro patas, al Camp Nou, si me dicen que me pongan la camiseta y me pongan a jugar, entonces, esto es por un lado, pero lo importante ha sido en la parte deportiva que Czesnik ha dicho, que él viene a luchar por la titularidad, o sea, que no la tiene garantizada, algo que ya también lo dijo Flick, que creo que esto es muy importante, y estoy seguro, bueno, de hecho no estoy seguro, no, Flick ya comentó que sí había hablado con Czesnik antes de venir al Barça, de hecho, él comentó que había hablado por teléfono con él, pero luego dijo que hablaremos cuando se anuncie su fichaje y si está fichado tal, pues en la próxima rueda de prensa os comentaré cosas, que se refiere a mañana, Hansi Flick nos emplazó a mañana, la rueda de prensa previa al partido contra el Árabes, el domingo, para hablar del fichaje de Czesnik, que fue un poco un vídeo que yo os hice esta semana diciendo, prácticamente Hansi acaba de confirmar que Czesnik está hecho, porque nos ha emplazado a que le preguntemos por el portero el sábado que viene si está fichado, pero tal y como lo dijo, quedaba muy claro que él ya sabía que el portero iba a estar fichado para mañana, o sea, que él podría ya hablar de Czesnik, porque recordar que siempre que le preguntan a Hansi Flick por un futbolista que no está en el Barça, Hansi Flick siempre dice que él no habla de futbolistas que no están en la disciplina del club laburana. Bueno, Czesnik ha dicho que viene a pelear por la titularidad, que necesita tiempo, que no puede, que ahora no es el portero número uno en el Barça ni en ningún lado, porque ha perdido, como os digo, la forma. Como os digo, es ese interruptor que hay que volver a encender, no es tanto que físicamente no esté preparado, que mentalmente, es sobre todo mental, tiene que volver a encender esas ganas de querer competir, de querer tirarse al suelo, de querer chocar con un rival, cosas que en su cabeza había apagado, había dicho, esto ya no hace falta, fuera, ya está. Ese relax del que se retira, como le estará pasando a Toni Kroos, esa especie de liberación profesional que hace que, claro, que en tu cabeza borres una serie de archivos, claro, que hay que recuperar y que no es tan fácil recuperarlos, porque tu cabeza ya había desconectado el mundo del fútbol, por lo menos como atleta de élite profesional, ¿no? Y dice que va a luchar por la titularidad y dice, y aquí viene la parte importante, que si no le consigue quitar el puesto a Iñaki Peña porque Iñaki Peña lo está haciendo de puta madre, dice que no se pondrá ni triste, que él viene a ayudar, que el Barça le pidió venir a ayudar, que él quiere ser titular, pero que si no le consigue porque Iñaki Peña es mejor, dice que no se va a poner ni triste, que simplemente seguirá ayudando al equipo hasta final de temporada y punto. Que no le preocupa en exceso si el motivo por el cual no juega es porque Iñaki Peña lo hace de puta madre y no le permite a él acceder a la titularidad. Estas son unas palabras muy interesantes de la actitud del portero. Repito, yo ya decía, si Czesnik viene aquí soberbio pensando que no se tiene que ganar la titularidad, que no venga, que no venga porque no va a competir, o sea, no va a dar el nivel. Ahora, si viene aquí con ganas de competir con Iñaki Peña y de hacerse dueño de la portería, que debería hacerse dueño, ya te lo digo yo, que por categoría Czesnik debería pasar por delante de Iñaki Peña en cuanto vuelva a activar toda la maquinaria mental competitiva, si la quiere activar, porque esta es otra. Una cosa es, no que no la pueda activar, sino veremos si la quiere activar, veremos si realmente hace un ignite, como una inyección, como el chispazo que haga que toda la llamarada inunde todo su gen competitivo. Como solo pegue un chispacito, ya te digo yo, que no va a poder competir con Iñaki Peña y se va a quedar en el banquillo. Que creo que no, repito, yo pienso que para noviembre, mediados de noviembre como muy tarde, yo creo que Czesnik ya es el portero titular del Barça. Así que bueno, el futbolista polaco que viene a competir, que no tiene ningún problema en que Iñaki Peña le quite el sitio si se lo merece, que eso no le pondrá triste, y veremos a ver qué pasa con este portero, que es un porterazo, y yo os digo que el Barça ha tenido muchísima suerte, pero muchísima suerte, de tener a este futbolista disponible, que por cierto el otro día bromeaba con los periodistas y les dijo que es la primera vez que cobro menos que vosotros, que es falso, porque no creo que ningún periodista cobre lo que va a cobrar Czesnik en el Barça, pero bueno, lo dijo en plan de broma como diciendo que viene al Barça a jugar por monedas. Y os digo que dado el trato y dado la calidad del portero que estamos fichando, el fichaje es antológico, es un fichaje buenísimo para sustituir a Ter Stegen esta temporada. Hemos tenido una suerte acojonante. Señores, decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.